...feliz sinceramente porque nosotros pudimos hoy instalar una discusión distinta a la Argentina y salir de la trampa del relato de la grieta y plantear esto de un país, de un país en serio, con gente honesta que mira para adelante y además lo hacemos reconociendo que venimos de historias distintas y yo creo que lo que le agrega valor a lo que estamos haciendo es eso, es reconocernos en nuestra diferencia, diversidad de origen, incluso en las confrontaciones y las competencias que hemos tenido en el pasado.